Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar en donde voy a compartir con ustedes mis notas de la participación de Tony Robbins en el GoPro 2017. Fíjense ustedes que estaba yo leyendo por ahí que este evento GoPro se ha convertido en el evento más importante del año para las personas que estamos en la profesión del Network Marketing. Ha sido diseñado para ayudarte a mejorar tus habilidades y prepararte para que los siguientes 12 meses sean los mejores de tu vida y de tu negocio. En los primeros seis años, este evento GoPro Recruiting Mastery ha logrado aumentar su asistencia en vivo de 200 personas, que fue el primer evento hace ocho años, a aproximadamente 10,000 personas que asistieron a este evento en Las Vegas en el 2017. Y lo que hoy me llena de emoción compartir contigo es lo que este personaje compartió en su participación. De hecho, fue uno de los oradores principales. Y si tú estás aquí, bueno, pues yo entiendo que tú eres seguidor de Tony Robbins y quieres saber su opinión con respecto a Network Marketing y cómo él inspiró y capacitó ese día. Y bueno, si no sabes quién es Tony Robbins por alguna razón, bueno, pues este señor es un empresario, autor de seis libros bestsellers, filántropo, estratega de negocios y de vida número uno en el mundo. Tony Robbins ha empoderado a más de 50 millones de personas de 100 países a través de sus programas de audio y de video. Creador de programa de desarrollo personal número uno de todos los tiempos, más de cuatro millones de personas han asistido a sus seminarios, nombrado como uno de los top 50 intelectuales del mundo, top gurú de negocios y top líder de negocios en el mundo. Es también una persona, un filántropo muy activo a través de Feeding America, ha llevado 200 millones de comidas a aquellas personas que están en necesidad en los últimos dos años y su meta es llevar un billón de comidas para el 2025. Ha iniciado programas en más de 1500 escuelas, 700 prisiones y además proporciona agua potable a 100 mil personas por día en la India. Después de todo este currículum, tú estarás diciendo guau, pues es impresionante. Yo quiero saber qué es lo que él dijo en este evento del GoPro y algo de lo que vamos a ver hoy es precisamente la opinión de Tony Robbins sobre el network marketing. El tema en el que se concentró fue en cómo ser una persona de influencia en network marketing, una persona que atraiga clientes, una persona que atraiga socios. También les voy a dejar por aquí algunos ejercicios que puso ese día. Hay un regalito por aquí que es muy importante, que me encantó y es la rutina matutina de Tony Robbins. Él tiene una rutina muy estricta que sigue todos los días y compartió parte de esa rutina de 10 minutos. Y también, bueno, pues les voy a decir cómo puedes obtener el resto de mis notas del GoPro 2017, porque esto tan solo es una muestra del material que se compartió en este evento. Pero en realidad fueron yo creo que más de 15 horas lo que se compartió y esto es únicamente una sección. Y bueno, la verdad es que olvidé poner una diapositiva acerca de mí. Si tú no sabes quién soy yo, bueno, pues soy una mamá que tengo un trabajo desde casa. De hecho, llevo dos negocios desde aquí, desde la comodidad de mi casa. Y hasta hace dos años y medio, bueno, ya van a ser tres años, yo tenía un empleo de tiempo completo. Yo soy ingeniero industrial y estaba, era planeadora de construcción de plataformas marinas. Sin embargo, cuando nació Manuel, mi chiquitín que ahora tiene ocho años, como que mi mentalidad comenzó a cambiar. Yo quise dedicarme a trabajar desde casa. Empecé, ya sabes, prueba y error, prueba y error. Encontré en Network Marketing el negocio ideal para mí y pues ahora me encuentro felizmente trabajando desde casa. Estoy en una compañía en la que estoy patrocinando, vendiendo todos los meses, he ganado bonos, viajes. Y lo más importante que puedo estar con mis dos hijos porque después, bueno, este año precisamente nació mi segundo bebé. Y pues estoy muy emocionada porque la mayor parte de mi trabajo la hago totalmente desde las redes sociales, desde mi casa. Y hablar sobre Network Marketing es un tema que me apasiona. Por eso cualquier evento que yo vea por ahí que va a ser de valor para mí, para mi negocio, yo lo compro. Yo voy a ese evento, yo atiendo. Y además también me gusta compartir en mi blog y en mi página de Facebook y a través de webinars las cosas que estoy aprendiendo. Entonces no soy ninguna gurú de Network Marketing, simplemente me gusta compartir lo que estoy aprendiendo. Y te felicito porque esta es información de muchísima calidad, puesto que ya escuchaste el currículum que tiene este señor Tony Robbins, Eric Worley y todos los millonarios que estuvieron en ese evento. Vamos a comenzar por decirte que Tony Robbins piensa que el Network Marketing es una industria, una profesión que él ama. Dice porque es uno de los pocos lugares en la tierra en donde una persona puede ser emprendedor sin todo el ajetreo de un negocio tradicional. Y yo no sé si tú conozcas las estadísticas de un negocio, pero en realidad son bastante alarmantes. Estamos hablando de un negocio tradicional, no de un negocio de Network Marketing. 50% de un negocio tradicional termina al primer año. A los 5 años el 80% y a los 10 años ya el 96% desapareció. Es decir que es un proceso bastante complicado en un negocio tradicional. En cambio, un negocio de Network Marketing, él dice te conviertes en un apasionado de tu producto. En realidad es súper sencillo porque te conviertes. Primero te apasionas por un producto. Luego le hablas a la gente sobre este producto con el que te apasionaste y te conviertes en un modelo a seguir. Por eso las personas quieren hacer negocios contigo. Ahora, a pesar de que no es un proceso complicado, muchas personas aún tienen muchos problemas en su negocio. Y él dice que el factor número uno, para que tomes nota, que determina si tienes éxito o fallas en tu negocio de Network Marketing es tu nivel de energía. La razón por la que muchas personas tienen miedo en su negocio es por su nivel de energía. Y puede ser que la energía baja como frustración, tristeza, todas estas emociones. Pues imagínate cómo vas a poder lograr atraer a una persona hacia ti si tú estás con este grado de energía bajo. Entonces, cuando conoces a una persona, imagínate su carisma, es su nivel de energía. Y muchas veces el nivel de energía determina el tipo de personas con las que nos rodeamos. Ahora, ¿de dónde obtienes esta energía? Pues definitivamente es de nuestra mentalidad. Ahora, nuestra cultura es normal que tu nivel de energía sea bajo. Tony Robbins dice que él ha trabajado con millonarios, multimillonarios, atletas, personas de alto rendimiento, actores, hombres y mujeres de negocio. Muy, muy, personas muy importantes. Y lo que tienen en común es lo siguiente. Tienen hambre. Tienen una hambre que nunca termina. Quieren ser y tener siempre más y tienen muchísima energía. Ahora, hay algo también muy importante que me gustaría que tomes nota y es la información sin emoción es muy raro que se detenga. Y él comentó lo siguiente. La calidad de tu negocio inicia con la calidad de tu energía así tan simple como suene. Ahora, hay algunos errores que son como que los más comunes en cualquier tipo de negocio y es tu falta de energía o un nivel bajo de energía, expectativas muy grandes al principio y también otro error es que muchas veces no entendemos la estación en la que se encuentra nuestro negocio. Y aquí es donde me gustaría comentar un poquito más. Entonces, la primavera muchas veces es cuando vas iniciando tu negocio, cuando estás emocionada, emocionado, estás plantando semillas, todo lo que estás aprendiendo es emocionante. Y el problema es que muchas personas se quedan en esta etapa de la primavera, se aburren y se cambian de compañía porque piensan que al cambiarse de compañía, entonces otra vez van a volver a esa estación de la primavera en donde todo es emoción al principio. Pero inevitablemente en algún momento va a llegar la etapa del invierno, sí, porque son cuatro etapas. Entonces, por eso cuando no le das la oportunidad o tú te das la oportunidad en una compañía el tiempo suficiente, pues por eso nunca son masters de nada porque están de compañía en compañía. En el verano es cuando sigues plantando, sigues plantando y a lo mejor aún no ves nada de cosecha. En el otoño, entonces sí, aquí sí es tiempo de cosechar. Sí y solo sí estuviste plantando semillitas en la primavera y en el verano, pero sin duda alguna en algún momento va a llegar el invierno. Y aquí es cuando las cosas se ponen medio feas, cuando comienza la mala economía, cuando de repente toda tu red se te va, todos tus clientes de repente no tienes nada y las cosas no están tan bien en tu negocio. Pero recuerda, inevitablemente si tú sigues trabajando, va a llegar otra vez la etapa de la primavera y del verano y del otoño. Entonces, sin importar la etapa que hoy te encuentres, esta etapa va a venir y el entrenamiento de Tony en esta ocasión fue para prepararte para esta etapa. Y también es importante que sepas que muchas de las empresas más exitosas que existen actualmente nacieron en etapa de invierno. Cuando había recesión, cuando había mala economía, cuando había depresión. Sí, de hecho, más de la mitad de estas empresas estuvieron en la temporada de invierno, los tiempos más difíciles que te puedas imaginar. Y es más, mira, si tú logras hacer un buen papel en la etapa del invierno, entonces te estás preparando mejor para la siguiente estación que es la primavera. Ok, enfócate siempre en lo que quieres, dijo Tony Robbins. Y si no te das por vencido cuando los tiempos son difíciles y empujas y empujas y empujas siempre hacia tu meta, siempre vas a estar encontrando la forma de hacer tu negocio cada vez mejor. Ok, Tony Robbins comentó que él tiene actualmente 33 compañías y este año 6 billones de ganancias. Y es una persona que no tiene en realidad una carrera universitaria de negocios. No sabía de una organización que hiciera la mitad del trabajo como lo hace la industria del network marketing. Entonces él tuvo que aprender habilidades y comenzó a ayudar a tantas personas como era posible. Entonces también él compartió algo que me gustó mucho y es algo que también voy a comentar más adelante. Y es acerca de lo importante que tú desarrolles una oferta irresistible para tu cliente ideal o un discurso de venta. Y él platicó que él fue a una estación de radio en Canadá para promover un evento. Y él decía, no importa cuál sea su problema, señoras y señores, si escuchas mi voz en este momento, puedo ayudarte. No importa si has estado con este problema por años y tienes fobias, miedos. Si tú vienes a verme, puedo ayudarte a resolver tus problemas que has tenido durante meses o años. Te puedo ayudar a resolverlos en minutos. Hablo mucho una hora. Entonces él estaba en esta estación de radio cuando recibió una llamada y era de un psiquiatra. Y le decía, personas como tú, mentirosos, no deben estar en la radio. Y pues Tony le contestó, es interesante lo que usted me está diciendo. Me está diciendo mentiroso en un programa nacional de radio. Usted me conoce. Y el señor contestó, no. Usted conoce a alguno de mis clientes. Y él respondió, no. Ok, usted no me conoce, no conoce a mis clientes y aún así dice que soy un mentiroso. Aquí en la radio nacional en Canadá. Señor, ¿es usted un científico? ¿Se considera usted un científico? Y el psiquiatra le contestó, sí, claro que sí. Ok, entonces como científico usted tiene una hipótesis sobre mí, sobre mi trabajo. Entonces sabe que lo ideal es que compruebe su hipótesis como todo un científico, ¿cierto? Y el hombre empezó a tartamudear y le dijo, sí, grandioso. Entonces lo espero este jueves a las 7.30 de la noche en donde demostraré a las personas que esto que estoy diciendo no es mentira y que con las herramientas adecuadas puedo en minutos u horas arreglar algo que pensó que tomaría años. Es más, le invito a que traiga a uno de sus pacientes. Y el científico, bueno, el psiquiatra aceptó y le dijo, traeré a una mujer con fobia a las serpientes. Ha sufrido de temblor en su cuerpo que no puede controlar durante 7 años. Aquí podemos aprender mucho porque es la oferta irresistible que Tony estaba haciendo y el marketing que utilizó para dar a conocer sus habilidades. Entonces, de hecho, él comentó que este fue como que el lanzamiento de su carrera fue uno de los eventos en donde más audiencia tuvo porque llegó el día y Tony estaba esperando que llegaran 150 personas aproximadamente y se encontró con que había más de 400 personas. Esto que sucedió con este psiquiatra fue la mejor publicidad del mundo a la que a la que la que le había dado este psiquiatra, ¿no? Entonces, llegó Tony, se presentó, dijo, soy Tony Robbins y el día de hoy estoy aquí para mostrarles algunas herramientas que cambiarán tu vida en minutos, lo que pensabas que te tomaría meses o años. Y dijo, muchos de ustedes están aquí por el programa de radio, ¿verdad? Y bueno, ya mucha gente levantó la mano y dijo que sí. Total, que se presentó el psiquiatra con su paciente y después de presentar algunas herramientas, la mujer, por supuesto, como que temblando todo el tiempo y después de hacer algunas técnicas y de mostrar algunas herramientas a la mujer, Tony sacó una serpiente y se la dio a la mujer. Recordemos que esa mujer le tenía fobia a las serpientes y le animó a que tocara a que tocara la serpiente. Y bueno, al final, la fobia de esta mujer desapareció y ese día el psiquiatra no podía creer lo que acababa de suceder. Y ese día fue el lanzamiento de la carrera de Tony, ¿ok? Entonces, la enseñanza aquí está en que él tenía una oferta irresistible que pudo comprobar ese día, ¿ok? Y que tú necesitas también ser muy real con las personas, ¿sí? Darles la experiencia de que lo que tienes es real. Porque actualmente, en todo lo que vemos en la televisión, incluso hasta los reality shows, son mentiras. Los comerciales son mentiras, las noticias son mentiras. Las personas quieren a una persona que sea real, ¿ok? Y siempre va a haber obstáculos, comentó Tony, que cuando estaba en etapa de crecimiento, bueno, pues ha pasado y sigue pasando, dijo él, por muchos obstáculos. Pero es así como te vuelves billonario. Él dijo, tenía este gran evento en Canadá y cientos de personas habían pagado entradas para ese evento. Cuando un hombre se le acercó y le dijo que era del Departamento de Inmigración y que tenía que cancelar el evento. Porque estaba robando trabajo los canadienses al enseñar en el PIB. Entonces, Tony, pues obviamente había puesto muchísimo dinero en el evento. No podía regresar el dinero a los asistentes. Pero sabía que si se presentaba o al menos le habían amenazado de que iba a dar a la cárcel. Entonces, lo que hizo fue que en lugar de cancelar el evento, en ese momento preguntó, ¿qué tan lejos está la frontera con América? Y contrató seis autobuses que estuvieron transportando todos los días a las personas desde Canadá a Washington los días que duró el evento. Una vez que tú estás con una persona, dijo él, la forma en que tú debes de lograr que se quedes con tu enfoque. Si él, bajo esta circunstancia que parecía ser muy adversa, él se enfocó en lo que él quería en ese momento. No se enfocó en el obstáculo, sino que se enfocó en lo que él quería lograr. Ok, y comentó también que en otras ocasiones ha estado a punto de declararse en bancarrota, pero él concluyó diciendo es así como te haces billonario. No puedes ir tras tus sueños a menos de que superes los obstáculos. Y cómo superar los obstáculos? Pues precisamente con tu enfoque, porque en lo que sea que tú te enfoques, eso es lo que vas a obtener. Y un ejercicio muy sencillo que yo creo que muchos hemos hecho es que en este momento mira a tu alrededor y busca todas las cosas color café. Ok, búscalas, búscalas, búscalas. Las estás buscando. Ok, ahora cierra tus ojos e imagina todo lo que viste color rojo. Qué raro, verdad? Bueno, esto ocurre porque lo que buscabas, eso encontraste y no estabas buscando rojo. Estabas buscando café. Estabas enfocado en el café. Ok, ahora si este ejercicio es difícil, ahora imagínate la vida real. Sí, lo más importante es que tú te obsesiones con lo que quieres y no con lo que tienes que pasar para llegar ahí. Imagina si te pones a pensar por todas las cosas que tienes que pasar para tener un negocio. En realidad nunca lo vas a empezar, pero si te enfocas en la belleza, en el resultado, si te encuentras en el hábito de jamás darte por vencido, pues va a ser más más fácil. Pero si te encuentras en el hábito de que te das por vencida cada vez que tienes un obstáculo, jamás vas a tener resultados. Ok, y mencionó algunos de ustedes se encuentran en la estación de invierno y las personas en su organización no están avanzando, no están comprando, no estás creciendo. Y lo que tienes que hacer es lo siguiente, dijo él. Busca personas que estén buscando. Trata de no reclutar a cualquier persona. Debes reclutar a personas que sean fuertes como tú. Dijo él, si yo me encontrara en Network Marketing, me preocuparía más por encontrar personas que tengan hambre de éxito. Enfoque en lo que quieres, no en lo que temes. En la vida no hay garantía, solamente hay aumento de posibilidades. No hay nada más importante que la energía. Y si tú quieres lo que mereces, tienes que entrenarte en enfocarte en la cosa que quieres, no en la cosa que tú temes. Esto no va a garantizar el éxito, pero va a aumentar las posibilidades. Entonces dijo él, te voy a dar algunas herramientas que te van a ayudar para hacerte una persona de influencia. Ok, y aquí están los tres factores principales de influencia o los factores de influencia universales que te invito a que tomes nota. Uno de ellos es el estado en el que te encuentras en este momento. Y ya hablamos un poquito acerca de la energía y el enfoque. Tu visión a largo plazo. Ok, que de esto la verdad hablo muy poco, de tu visión a largo plazo, pero es muy importante que tú sepas qué tipo de persona en la que te quieres convertir. Y finalmente, si quieres acelerar este proceso, pues es tu marca universal, tu marca personal. Y vamos a concentrarnos más en la primera y en la tercera. Entonces, ¿tú crees que sea posible que tú influyas en ti misma? Ok, imagínate, hay un ejercicio que puso Tony Robbins. Cuando tú, cuando te dicen que cruces tus manos, ok, cruces tus manos, los estudios muestran que la mayor parte de las personas pondrán, colocarán su dedo pulgar derecho encima de su dedo izquierdo. Ok, y cuando te dicen que lo hagas al revés, bueno, pues puede que lo hagas, pero va a resultar incómodo. Entonces, ahora imagínate lo difícil que es cuando te dicen que cambies tu actitud. Y cuántos de ustedes creen que la energía sea importante en el liderazgo? La energía es emoción. Y todas las emociones que hoy tienes sobre querer triunfar, querer tener más, se debe a algún tipo de emoción. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando alcanzas una meta? Ok, pues estamos felices, estamos emocionados. Pero ¿cómo te sientes tú cuando de repente un cliente te dice que no, un socio se va? Y dices, ay, no, no tengo ganas de hablar con las personas. ¿Será posible que tú puedas cambiar ese, ese, ese emoción o ese estado en el que te encuentras? La respuesta es sí. Ok, y lo queda comprobado al hacer estos ejercicios. Entonces, te voy a dejar esas tareas para que las hagas. Por ahí, anótalas. El ejercicio número uno es que te presentes a una persona como si fuera una pérdida de tiempo. Imagínate que tú, imagínate que vas a prospectar a una persona y tú desde antes de hablar con la persona ya estás juzgando y estás diciendo, no, esta persona no va a querer, no, esta persona es demasiado exitosa, no va a querer participar en mi negocio. Preséntate con esta persona y observa tu tono de voz, tus gestos, tu cara, tus brazos, tu cabeza, tus hombros. ¿Qué está expresando tu cuerpo cuando te presentas bajo este estado con esta persona? Ejercicio número dos, saluda a una persona como si tuvieras miedo a que te rechace. ¿Cómo sería tu tono de voz si tuvieras miedo a que te rechace? Observa tus movimientos. Ejercicio tres, saluda a una persona con la intención de agradarle. Es más, si no le agradas en los primeros cinco segundos, tu negocio quiebra hoy mismo. Nota, observa cómo están tus músculos, cómo está tu energía, tu voz. ¿Acaso es más fuerte tu voz? ¿Acaso dudaste al hablar con la persona? Claro que no, porque tienes seguridad, porque si no, imagínate en cinco segundos tu negocio se va a la quiebra. ¿Por qué se siente tan bien? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la emoción se crea con el movimiento. O sea, mueve tus manos, mueve tus brazos, alza la voz, tus ojos, tu boca, todos tus movimientos. Y sabes algo muy importante que dijo Tony, te sucede esto porque estás usando más de los regalos que nuestro creador nos ha dado. Lo que sucede actualmente es que la mayoría de las personas viven en una caja. Se levantan en una caja, van a trabajar y están encerrados ahí en su caja, comen en una caja y no estamos utilizando nuestros cuerpos para nada. Si tú comienzas a ponerte en movimiento, comienzas a ponerte en acción, vas a atraer a más personas hacia ti. ¿Por qué? Porque la emoción es movimiento y entre más lo uses, te vas a sentir muchísimo mejor. Ejercicio cuatro. Saluda a una persona como si fuera un gran amor, como si fuera un gran amigo, que tú lo quieres muchísimo y tiene muchísimo tiempo que no lo ves. En este ejercicio seguramente vas a usar más tu cuerpo, tu respiración va a ser diferente, vas a hablar más fuerte y fuiste al punto. No dudaste nada. ¿Por qué? Porque la emoción es creada por el movimiento. Si usas más los regalos que Dios te ha dado, entonces experimentarás más regalos. Ahora, si te la estás pasando bien, tus prospectos se van a sentir atraídos hacia ti, hacia tu equipo. Entonces hay que entrenar a tu cuerpo a hacer estas cosas, aun cuando no quiera. Tienes que ser muy profesional. Si solo estás feliz cuando las cosas están bien, pues en eso no hay ninguna inteligencia. Pero si sabes hacerte sentir bien cuando las cosas no están tan bien, pues en esto sí hay muchísima inteligencia. Entonces siéntete bien ahora mismo en lugar de que estés esperando a que algo maravilloso ocurra. Hoy expande la celebración en tu cuerpo. Entrena tu sistema nervioso a sentirse grandioso. En lugar de esperar, expande ese nivel de celebración ahora mismo. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que siempre están deprimidas, estresadas, preocupadas, si no es por ellos mismos, por alguien más? Esto se puede convertir en un hábito y es muy peligroso. Ok, quiero que creas, dijo Tony, que sientas tu máximo estatus de grandeza, tu máximo estatus de dinero, la organización que quieres, el crecimiento en ti, en todos los niveles, cómo se siente, cómo celebras, cómo brincas. La mayoría de las personas no celebran. Entonces, ¿qué tipo de emoción tienes? Si quieres alegría, tienes que dar alegría. Si quieres emoción, tienes que estar emocionado primero. Ok, entonces hay que entrenarnos porque la mayoría de las personas no necesita una excusa y por ahí va mi amigo el tren. No necesita una excusa para sentirse mal. Ok, cuando las personas están deprimidas, es como que normal, pero cuando están felices, ah, es que es bipolar, dice la gente, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes tienen razones para ser una persona agradecida? ¿Quién quiere estar alrededor de una persona que está estresada todo el tiempo? Cambios bioquímicos ocurren cuando, y esto es algo muy importante lo que les voy a decir, cuando abres tus brazos, cuando brincas, cuando abres tu diafragma, cuando celebras como si fueras un niño pequeño, ¿recuerdas cómo se sentía? Y es que, ¿saben qué? Sin energía, ¿quién tiene la fuerza para ejecutar? Nadie, ¿ok? Entonces, tú puedes cambiar tu estado. ¿Cómo lo haces? Con tu voz, con tu cuerpo. Crea movimiento y entre más energía, más cosas lograrás. Incluso vas a disfrutar cuando una persona te diga que no, ¿ok? ¿Cómo te presentas ante un prospecto cuando sientes que te va a decir que no? Pues, te presentas a la verdad como que medio indecisa, tu timbre de voz, tu movimiento corporal. Tu prospecto lo siente, incluso aunque sea por teléfono. Entonces, si tú y yo vamos a ser personas de influencia, mejor comenzamos por mostrar a las personas lo maravillosa que es la vida. Y la otra forma de cambiar es con tu enfoque, ¿ok? De cambiar tu estado es con tu enfoque. Y la vida está controlada, toda tu vida, de verdad, toda mi vida está controlada por las cosas en las que nos enfocamos. Con nuestra fisiología, y si pudiéramos agregar un punto más, sería también con el lenguaje que estamos usando. Y si no, ¿cómo explicas que dos personas van exactamente al mismo evento y ambas se retiran con diferencias en sus experiencias? ¿Por qué? Pues, por la parte en la que se enfocaron, ¿sí? Y las palabras, la verdad es que las palabras son muy poderosas. Y yo te digo, esto te voy a dar a comer unos snacks saludables. O si te digo, te voy a dar a comer unos snacks deliciosos. ¿Cuál de las dos se te hace más atractiva? Y también platicó Tony Robbins un ejemplo de cuando Andrea Agassi le hizo muchísima promoción a Tony. Dice que estaba pasando por una etapa muy difícil en su carrera. Después de ser el número uno, ahora estaba en el número 23 o 24. Entonces estaba frustrado, a punto de renunciar a su carrera. Brooke Shields era su novia en ese entonces. Y le recomendó que fuera a ver a Tony Robbins. Entonces él llegó, la verdad, muy escéptico. Pero después de unos ejercicios de concentración que hizo Tony con él, uno de los ejercicios fue que cerrara los ojos y que se imaginara haciendo tiros perfectos. Observó los movimientos. Es más, le mostraba en videos cómo eran sus movimientos cuando ganaba un campeonato y cómo eran sus movimientos cuando perdía. Después de semanas de haber tomado sus entrenamientos con Tony, Andrea Agassi volvió a ser campeón y mucho de su crédito se lo dio a Tony Robbins. Por supuesto que se le trajo muchísima promoción a Tony. El mensaje aquí es claro. Si tú y yo queremos cambiar nuestro desempeño, podemos hacerlo al hacer cambios radicales en nuestro cuerpo y en nuestro enfoque. Entonces vamos a ver también aquí algunos ejercicios para demostrar la importancia del enfoque. Te voy a pedir que cierres los ojos y si estás abierto a hacer esos ejercicios, observas tu respiración, cómo va a ser diferente tu expresión incluso facial cuando hagas estos ejercicios. Date permiso, cierra los ojos en este momento y piensa en algo o alguien que te haya hecho sentir muy orgulloso. Ahora quiero que pienses en algo que te haga sentir inmensamente agradecido. Ahora piensa en algo que te haya hecho reír a carcajadas. Y ahora piensa en el momento más sexy y romántico de tu vida. ¿Ves cómo es diferente tu respiración? ¿Qué cambios experimentaste en tu cuerpo? Es realmente emocionante cuando te enfocas, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes gustan escribir aquí en el chat? ¿Cuántos realmente sintieron emociones diferentes? A lo mejor emociones de alegría, de gratitud. ¿Cómo fueron esos sentimientos? El enfoque, amigos, amigas, mencionó Tony Robbins y esto lo puedes escribir, lo puedes poner en el Face, lo puedes tuitear. Enfoques igual a sentimientos. Y fíjense ustedes qué importante esta parte porque si tú no haces el trabajo de enfocarte en algo, entonces ¿a quién estás dejando este trabajo? Porque definitivamente alguien tiene que hacer el trabajo. Y a menos de que tú lo hagas, se lo estás dejando a las noticias, a otras personas. Y si tú lo estás haciendo así, pues no hay forma de que triunfes en tu negocio porque siempre va a haber muchísimas distracciones. ¿Ok? Y la mayoría de las personas esparce su atención a un millón de lugares. Hoy en día la tecnología, en lugar de que nosotros estemos usando la tecnología, la tecnología nos usa a nosotros. La persona normal revisará su teléfono 85 veces al día y no necesariamente porque tengan un negocio. En lugar de enfocarse en las cosas que son realmente importantes en nuestra vida. ¿Ok? A un bono que les voy a dar al final es la rutina matutina de 10 minutos de Tony Robbins, que también te ayuda muchísimo con toda esta parte del enfoque. Y él dice que si no tienes 10 minutos para tu vida, entonces no tienes una vida. ¿Ok? Y vamos a pasar a la parte final de lo que compartió Tony Robbins. Y él comentó que la fuerza más poderosa de la personalidad humana es la necesidad de ser consistente en cómo te defines. ¿Ok? Y les voy a invitar a que tomen nota de lo siguiente. Él dijo, este es un secreto de influencia. Cuando alguien sabe quién eres, entonces tienes el control. Cuando alguien sabe quién es, entonces tiene el control. Lo mencioné mal al principio, ¿eh? Lo voy a volver a repetir. Cuando alguien sabe quién es, entonces tiene el control. Entonces, si tú dices, es que soy una persona que siempre deja las cosas para después. ¿Es correcto siempre dejar las cosas para después? Es que soy muy olvidadiza, soy desordenada, estoy desenfocada. Todo lo que tú digas que eres, entonces, sí, esa es tu identidad, es tu marca personal. Entonces, aquí el tip de Tony es que expandas tu identidad. Entre más grande, entre más fuerte sea tu identidad, muchísimo mejor. ¿Ok? Una vez que tú comienzas a hacer cosas excepcionales, tu mente se va a expandir. Y tu marca personal es muy importante. Y lo vamos a hacer a través de estos ejercicios. Y pueden participar aquí en el chat. Si yo te digo, menciona una marca de refrescos, una marca de carros lujosos, un buscador de internet, estoy casi segura que muchos de ustedes van a escribir Coca-Cola, Mercedes-Benz, Google. Esto porque son marcas poderosas. Ahora, cuando alguien pregunte, ¿quién es esa persona que me puede ayudar a triunfar en mi negocio en casa? O que tenga un negocio en casa que yo pudiera unirme a su equipo, ¿pensarán en ti? O ¿quién es esa persona que venda productos para la piel o productos para la cara o glamour? ¿Estas personas van a pensar en ti? La buena noticia con respecto a la marca personal es que actualmente tenemos las redes sociales y hoy más que nunca es muy fácil construir una marca fuerte. ¿Cuánto cuesta, amigas, amigos, una bolsa Louis Vuitton? Aproximadamente unos $1,300 dólares por una bolsa. Pero en realidad no están vendiendo la bolsa. En realidad están vendiendo la identidad de la marca. Por eso es muy importante que tú te obsesiones con dos cosas al trabajar tu marca personal. ¿Quién es tu cliente ideal? Y tener una oferta irresistible para tu cliente ideal, como la oferta irresistible que tenía Tony al principio. ¿Se acuerdan que se las comenté? Y hay una historia que me gustó que contó Tony Robbins de un amigo joven, un joven amigo de él. Que su pasión era los bienes raíces. Y cuando comenzó su carrera, un año después, el resultado fue que había vendido cero casas. Entonces acudió a Tony, le pidió tips. Y Tony lo que le recomendó fue que empezara a ver la forma en crear una oferta irresistible, en dar valor sin pedir nada a cambio a su cliente ideal. Después de un par de semanas, el joven vino con una propuesta y le dijo que iba a resolver un problema, un problema que tenía su comunidad de la recolección de basura. Así que por su propia cuenta contrató un camión que se llevara la basura. Después de dos semanas, los vecinos comenzaron a notar y decían dónde está mi basura. Entonces, pues obviamente llegaron a la conclusión de que había sido este joven empresario. Entonces le empezaron a llamar y a decir cómo podemos ayudarte. Y esta persona dijo no, 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 yo me quiero hacer cargo de esto. Es algo que estoy haciendo por la comunidad. Únicamente, bueno, si conoces a alguien que en algún momento necesite vender su casa, necesite rentar una casa o comprar, pues te invito a que me, si gustas, recomendarme. Entonces, obviamente los vecinos quedaron impresionados y comenzaron a recomendarle clientes, comenzaron a confiar en él. Y en los siguientes meses, este hombre ya estaba ganando 1.5 millones de dólares y ya tenía cinco oficinas. Entonces, una de las tareas que te voy a dejar en esta ocasión es, si pudieras dedicar un fin de semana para trabajar en una lluvia de ideas y pensar cómo puedes hacerle actualmente para que funcione o sobresalga tu marca. ¿Cómo le vas a hacer? Sería genial. ¿Qué te hace diferente? Descubre algo que realmente te apasione. Descubre algo que te dé identidad. ¿Ok? Y pues hay que entender el poder de tu identidad. ¿Por qué hacer negocios contigo? ¿Cuál es esa ventaja que tú tienes? ¿Tiene que haber algo diferente en ti? Escríbelo. Sé emocional. Sé sincero. ¿Qué tiene de especial tu equipo? ¿Qué tienes de especial tú mismo? ¿Qué valor estás agregando? ¿Cuál es ese elemento único que tú representas? Luego, cuando ya lo tengas bien identificado, hay que comenzar a practicarlo, comenzar a vivirlo y finalmente hacer marketing con tu marca personal. ¿Ok? Y un importante ejercicio es que practiques esta oferta irresistible con un amigo. Si gustas, si quieres ir un poquito más allá, prácticalo en un estado de duda, sin esperanza. Y luego prácticalo con un estado de postura, con seguridad, con pasión y nota lo que sucede con tu cuerpo. ¿Ok? Finalmente, Tony Robbins lo que dijo es que el secreto para dominar el mercado es dar más. ¿Ok? Si tú te quedas con esta frase de todas estas notas, va a ser algo muy importante. Dar más. ¿Cómo puedes dar más valor a tu cliente ideal? ¿Cuál es esa oferta irresistible que le vas a hacer? Que no le va a quedar otro remedio más que quedarse contigo o comprarte. ¿Ok? Entonces, pues estas son mis notas de Tony Robbins. Espero que les haya aportado muchísimo valor y que hagan la tarea que les encargué. Porque aquí lo importante es que hagan la tarea y los ejercicios. Esta grabación va a estar disponible hasta el domingo para que tomes tus notas por si hubo algo que por ahí se te escapó. Ahora, como les comenté, pues esto solamente es una parte del evento. En realidad fueron más de 12 horas con increíbles, increíbles speakers como Pitbull, como Brandon Bouchard, como Gloria Mayfield-Bank, Stephanie Malot, los paneles de jóvenes millennials de social media, de personas de influencia. Además, todo el entrenamiento que dio Tony Robbins y muchísimos más speakers como Jordan Adler también estuvo por ahí. Entonces, toda esa información súper, súper valiosa que todavía no termino, la verdad, y que, bueno, pues puedo otorgártela, ponerla a disposición de dos dos opciones diferentes. Una, este tipo de material yo lo comparto en un grupo que tengo que muchos de ustedes conocen y es en Academia Sin Excusas, donde hay soporte, apoyo, entrenamiento. Es una comunidad de emprendedores. Somos más de 150 emprendedores y hay material ahí, entrenamientos desde febrero de este año que hemos estado con la Academia Abierta. Hacemos retos, hacemos dinámicas. Y yo creo que la parte más importante de este grupo, además de los entrenamientos, es la comunidad. Son las personas que conoces y el apoyo que hay en esa comunidad. Hay una sección en donde yo comparto mis notas de eventos millonarios. Entonces, ahí es donde voy a estar colocando todas mis notas de este importante material. Ahora, esta es una membresía de 20 dólares mensual, ¿ok? Entonces, pues si tú estás interesado en esta Academia por esta ocasión, yo había dicho que no la iba a abrir, pero únicamente para las personas que vean este webinar, que estén viendo este webinar o que vean la grabación, pues van a tener la oportunidad de poder inscribirse a la Academia. Vamos a cerrar inscripciones el domingo y esto no va a ser algo público, no va a ser algo que esté mandando y haciendo mucha promoción únicamente para las personas que vean este webinar, ¿ok? Ahora, si tú dices, no, a mí no me interesa estar pagando 20 dólares mensual, yo nada más quiero las notas, bueno, pues la opción dos es que ordenes las notas en preventa, 37 dólares y la fecha de entrega va a ser el 8 de enero del 2018, un PDF con todas, todas, todas mis notas. Te comento tan solo de Tony Robbins, son aproximadamente 17 páginas las que tomé de notas y bueno, pues tengo muchísimo, muchísimo material que compartir contigo, mucho valor que aportar y si pensamos en el trabajo que implica alrededor de 15 horas de ver el evento, de la transcripción, de la traducción, de ponerlo en un Canva bonito para que tú lo uses para materiales, para tu equipo, para entrenamientos, para inspiración tuya, para lo que tú quieras. La fecha de entrega el 8 de enero del 2018 por 37 dólares. Si esta es una oferta que tú quieras considerar, que quieras ver, bueno, pues www.soniarodriguesblog.com, diagonal, oferta, ahí puedes ir y hacer tu adquisición, tu compra, ¿ok? Y aquí está finalmente el regalo que tengo para ti y es la rutina matutina de 10 minutos de Tony Robbins, puedes descargarla totalmente gratis aquí, www.soniarodriguesblog.com, www.soniarodriguesblog.com, diagonal, rutina Tony, te va a encantar este regalo, yo sé que sí te va a encantar porque la verdad es que este es uno de los materiales más importantes, yo creo que tú puedas tener en tus manos porque es lo que te da el enfoque durante el día, ¿ok? Y tu rutina matutina y como dice Tony Robbins, si tú no tienes 10 minutos al día, entonces tú no tienes una vida, ¿ok? Ese es el material que tengo para ustedes, ojalá les haya aportado muchísimo valor, independientemente si decides aceptar la oferta o no, de cualquier forma, pues yo te agradezco que hayas estado aquí y pues la mejor forma de agradecer este material es que vayas a mi perfil o a mi página, por ahí voy a poner una nota en este momento y voy a decir qué te gustó más del webinar de hoy, déjenme por ahí en mi página o mi perfil tu comentario, ya sea que lo estés viendo en vivo o en grabación, deja por ahí tu opinión, qué te gustó más de este webinar, qué tip es el que vas a aplicar y sobre todo también comparte el amor, comparte el valor, invita a otras personas a que también vean la grabación de este webinar, ¿ok? Soy Sonia Rodríguez, que tengas una excelente noche.